Música Gracias amigas y amigos queremos agradecer en primer lugar a nuestro auspiciante el centro odontológico neurofocal de la doctora Lucy Calderón la información sobre el centro focal vale la pena porque es primer alto nivel de tecnología la información la pueden encontrar en pantalla aquí en Enfoque TV y también en la página web del centro neurofocal hace poquito no más entrevisté yo al arquitecto Alfonso Ortiz Crespo por un libro que él acaba de publicar cuyo contenido está aquí y que se titula Carlos Endara Andrade el fotógrafo y artista el Ecuador entre 1865 y 1954 coincidencia feliz porque hago alusión a este libro porque acto seguido cuando se despidió de aquí Alfonso Ortiz subía llegaba a Enfoque TV el sobrino tataranieto de Carlos Endara Andrade este señor fue un gran patriota un hombre de gran cultura vivió en Quito, vivió en el Ecuador, vivió en Panamá contemporáneo del general Eloy Alfaro en fin, hoy voy a conversar con su tataranieto de la psicología y un tema y un tema que nos está agobiando a muchas gentes en todo el mundo y aquí en el Ecuador la obesidad Juan Carlos Endara es psicólogo y está orientando sus conocimientos al control de la obesidad en el ser humano y sus colaterales que son realmente inconvenientes Juan Carlos te doy una muy cordial bienvenida gracias, que bestia, estoy muy feliz yo soy Marcelo yo soy Marcelo gracias Marcelo estoy muy muy feliz de estar aquí estoy realmente contento y también contento por la coincidencia que ya mencionaste una feliz coincidencia no me habría imaginado que Alfonso Ortiz bajaba y tú subías y bueno Endara ¿no? ¿dónde estudiaste psicología? yo estudié psicología aquí en la Universidad Católica gran escuela te cuento entre paréntesis la escuela de psicología de la Pontificia Universidad Católica ojalá sea rescatada de las manos del cura Ponce de un gran centro de exigencia académica ahí estudió psicología clínica mi esposa Regina entonces sé el nivel de ustedes los profesionales de la psicología ¿no? ¿en qué te especializaste? la tendencia de la católica es psicoanalítica freudiana bueno yo más bien he optado por una psicología más enfocada hacia el ¿el conductismo? modelo más conductual efectivamente he tenido formaciones justamente de conductismo de primera y segunda generación y estoy formándome actualmente en lo que es el conductismo de tercera generación correcto el conductismo como bien sabemos ustedes saben eso tanto y mejor que yo y el Juan Carlos es una escuela estadounidense norteamericana bueno ¿cómo enlazas tú Juan Carlos tus conocimientos psicológicos la conducta el comportamiento el alma humana con el control para evitar la obesidad cuéntanos eso bueno todo surgió de justo la última época en la que ya estaba cursando los niveles finales de la carrera tuve acercamiento con diferentes profesionales de la salud de la nutrición y me mencionaron las dificultades que experimentan los pacientes nutricionales respecto de cómo adherirse muchas veces a los procesos nutricionales muchas veces lo que sucede es que la gente llega con muchísima digamoslo voluntad con muchísima deseo deseo energía en los primeros momentos de un proceso nutricional pero se encuentran con ciertas barreras que van más allá de digamoslo de escoger cierto tipo de alimentos la primera barrera tengo entendido Juan Carlos de Endara es el hábito la costumbre cuando uno a través de toda la vida para poner un ejemplo se ha acostumbrado desde la escuela el colegio la universidad la casa a comer comida chatarra que es riquísima ¿no? el jodó la hamburguesa la coca cola que se yo si ya se acostumbra el paladar hace una especie de reflejo condicionado es muy difícil romper eso si justamente esta es una de las primeras barreras con las que nos encontramos el tema de los hábitos el tema de que efectivamente la comida muchas veces está diseñada para ser sabrosa independientemente de su contenido nutricional que eso ya pertenece a otra especialidad y si pues eso nos genera como que una primera dificultad en tanto que los hábitos se refieren a la conducta de comer esto ya no se centra específicamente digámoslo en el contenido de la alimentación sino en lo que la gente hace y como la comida es el comer es una conducta entra muy ligado al terreno de la psicología otra barrera típica que solemos encontrar muchas veces es que las personas encuentran dificultades con sus emociones porque muchas veces la comida viene a ser como una manera en la que las personas desfogan desfogan exactamente desfogan ciertas emociones que les aturden que les sobrepasan fundamentalmente el estrés fundamentalmente el estrés y adicionalmente deberíamos mencionar no solo al estrés sino a la ansiedad la ansiedad así es claro esto es arquetípico está marcado en los genes humanos que ante las dificultades ante los problemas los retos los peligros que buscamos el amparo el primer amparo que conocemos en la vida cuando nacemos mamá y mamá que es mamá es la tetita la leche la comida tengo un problema una angustia una ansiedad una frustración subconsciente esto es subconsciente mamita donde estás mamá donde estás y donde está tu nutriente donde está tu seno por eso comemos cuando tenemos problemas si básicamente el comer se vuelve una estrategia que utilizamos para reducir esta sensación de ansiedad tal vez no directamente reduzcamos la ansiedad pero si nos volvemos un poquito menos sensibles temporalmente al experimentarlo y adquirimos también este aprendizaje sobre estas bases que tú ya has mencionado adquirimos un aprendizaje de que esto se mantenga a largo plazo de que esta conducta me funciona para bajar temporalmente mis niveles de ansiedad mi nivel de estrés y después de esto tendemos a repetir esta conducta ahora el problema es que esto viene a generar dos situaciones por un lado como cronifica de alguna manera el hecho de comer en exceso la prolonga en el tiempo exactamente la cronifica entonces si hace que por un lado se cronifiquen se vuelvan más largas en el tiempo estas conductas de comer en exceso y por otro lado hace que las emociones tampoco 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 se controlan bien entonces por un momento se baja la tensión pero por otro lado vienen las emociones amplificadas es como el tabaco y el alcohol estás nervioso estás prendiendo un tabaco ese momento te calmas porque es psicológico si estoy nervioso tengo un problema tengo una pena tengo una decepción pásenme media de bogan te tomas ese rato te calmas pero te vuelve intensificado el problema te vuelve intensificado muchas veces se agrava por el hecho de que las personas sienten culpa por haberse excedido en la comida también muchas veces las personas se preocupan más o sea vienen a sentirse como disminuidas disminuidas imagínate tú al estrés que quieres calmar con un trago con un tabaco comiendo tienes que sumarle después el arrepentimiento de que no pudiste controlarte o sea en el subconsciente caramba no sirvo sí y es grave que aparezcan este tipo de ideas porque las personas empiezan a cuestionar su valía y su propia capacidad de seguir un proceso la autoestima exactamente entonces llegan a este punto en el que para qué voy a continuar si es que sigo fallando para qué voy a intentar si es que me como una me como no sé un pedazo extra de pizza o me como una comida que no está contemplada dentro del plan y me descontrolo cuando las personas muchas veces no se dan cuenta de que en tanto que es un proceso de aprendizaje y de cambio de hábitos es normal que aparezcan este tipo de caídas y levantadas totalmente sabemos que los procesos de cambio no solamente en temas de alimentación sino en cualquier proceso de cambio de conductas van a tener como momentos de subidas y bajadas como una son picos altos y bajos lo importante es saber levantarse saber levantarse no es una línea recta es una línea ondulatoria lo importante es ir reduciendo los picos bajos y ir que los picos altos vayan creciendo hasta que se conviertan en una actitud en un hábito totalmente absolutamente y justamente de eso se tratan las intervenciones que las personas aprendan a identificar cuáles son sus fortalezas y sus dificultades qué cosas les funcionan y sobre todo que sus actitudes al momento de comer y al momento también de relacionarse con la actividad física vayan como teniendo progresivamente un incremento no se trata de generar un cambio abrupto y drástico de golpe que eso nunca se da exactamente y molesta mucho en realidad ver como que hay esta aproximación necesitamos un cambio muy drástico de golpe porque efectivamente va a haber una caída mucho más grave así es porque adicionalmente un cambio brusco te produce aunque te parezca raro amiga y amiga que me escuchas más estrés absolutamente hay que ser suave no es cierto el otro tema que quiero tocar contigo Juan Carlos Endara psicólogo clínico sobre el tema de la obesidad y el cuidado de la dieta es que también estamos sujetos a la premura de la época no hay tiempo para la cocina de la casa mamita trabaja no podemos tener empleada doméstica porque el señor Correa lo cierto las lanzó a la desocupación y a muchas a la prostitución bueno ese es otro tema entonces ya no hay quien te prepare la comida sana que haces llega mediodía dejas un momentito de trabajar de hacer las cosas y te vuelas a comerte una comida chatarra es también ese sistema de vida exigente y tensionante justamente muchas veces esta sensación de premura esta sensación de que falta el tiempo viene a ser también una dificultad que viene a complejizar más este escenario si nos damos cuenta que cuando no damos tiempo para un autocuidado lo que estamos generando es mayor sensación de estrés y mayores dificultades asociadas ¿qué podemos decir al respecto de esto? sí depende mucho de las estructuras familiares y las estructuras de acogida se sabe por ejemplo que en adolescentes hay una tendencia a tener mejor tipo de alimentación hay una tendencia a tener mejores hábitos cuando hay una persona de la familia encargada de resolver este tipo de tareas de lugar sin embargo también hay que entender que la comida viene a ser como más allá también de un sencillo acto de nutrirse entonces está relacionada también con un momento de encuentro con otras personas por ejemplo en adolescentes es típico ir marcando ciertas distancias con el núcleo familiar a través de ir a comer comida chatarra ir a comer por ejemplo pizzas hamburguesas papas fritas y esto también como genera una distancia con el hogar te voy a contar una anécdota y a ustedes también yo soy un periodista crítico y en alguna ocasión a un hombre muy conocido de hace unos 25 o 30 años que se había equivocado en sus en sus actos públicos había sido en un momento ministro de finanzas había sido en otro momento uno de los altos dirigentes de diario el comercio en fin y yo empecé a hacerle crítica por supuesto porque es mi deber un día me encontró porque era mi amigo habíamos crecido casi mayor que yo pero en el mismo barrio de la tola y un día me encontró y me saludó y me dijo quisiera explicarte dice has sido crítico conmigo y como él hablaba un poco bozalón sabes lo que me dijo esta es la síntesis está de almorzar está de almorzar ¿por qué? ¿por qué? porque la gente los empresarios los inversionistas los los promotores encuentran ¿no es cierto? momentos de solución a sus problemas en medio de un ágape de una comida de una invitación lo que acabas de decir es cierto sí y ya te digo o sea es interesante así como marcamos esto en adolescentes también pasa en adultos o sea ¿qué podemos decir? en las salidas de las oficinas la salida del almuerzo es como este tiempo sagrado en el que la gente sale de los problemas del trabajo y se pone a conversar se pone en una actitud mucho más flexible se humaniza exactamente se humaniza muchas veces tienen este tema de dejar hasta aquí los temas de trabajo y y nada pues se permiten ser un poco más libres digámoslo en este sentido a pesar de que tal vez tengan también esta sesión de esta sensación de premura que ya mencionaba antes claro la hora de launch una hora media hora no sé dependiendo de la empresa sales y te conviertes en ser humano terminas y vuelves y te reconviertes en robot más o menos Juan Carlos voy a seguir te invitando porque el tema ahora una última cosa antes de que te me despidas la obesidad no es un asunto de plata de clase social de que como porque tengo plata y porque me sobra el dinero y puedo demandar y puedo comer no la obesidad es un fenómeno que está extendido inclusive en los lugares populares en los espacios populares y en los lugares increíblemente de gente pobre absolutamente aquí podríamos hablar de que existe una tendencia global que le llaman patrón de obesidad en la pobreza esto no es un fenómeno que ocurre solamente aquí en Ecuador sino es un fenómeno mundial se relaciona con muchas cosas un componente muy importante es también como la alimentación está determinada no solamente por las acciones individuales sino como muchos fenómenos sociales muchos fenómenos económicos determinan qué es lo que se produce qué tipo de comidas están disponibles en el mercado y vemos que a pesar de que por ejemplo en el Ecuador tenemos una riqueza alimenticia que es fenomenal o sea tenemos la diversidad exactamente una diversidad de productos de la tierra que son aptos para el consumo que es inmensa pero además de eso se sabe que más o menos desde el año 1993 hay un estudio en el que se evaluaba cómo la dieta del ecuatoriano promedio ha ido cambiando y se ha visto que desde el 93 hasta el 2001 aumentó en 300 kilocalorías esto aumentó aumentó y por tanto la obesidad exactamente y esto tiene mucho que ver también con el cambio en la oferta de alimentos procesados que ha tenido el Ecuador y es una oferta que sigue existiendo es difícil ponernos a contrarrestar tal vez la dimensión económica también con digamos los hábitos alimentarios pero de alguna manera esto también participa en cómo come la gente porque es un fenómeno de mercado la comida que sirve para gustar papilas para dar y sirve para nutrir se ha convertido en mercancía de los promotores de la publicidad y eso es muy difícil de romper así es Juan Carlos quiero que despidas nuestro diálogo con un mensaje a la comunidad bueno en primer lugar creo que debemos considerar que el tema de cuidar nuestra propia alimentación cuidar nuestra actividad física cuidar nuestro nuestro cuerpo en esta dimensión no solamente en función de una imagen sino que tenemos que pensar que es parte de querernos a nosotros mismos es parte de un autocuidado y cuidar nuestra propia salud yo comprendo que muchas veces por el tema que ya mencioné de que los hábitos se establecen a largo plazo las conductas se mantienen y que las emociones muchas veces nos sobrecargan esto en las presiones que tenemos en nuestra vida cotidiana lograr este cambio es difícil queda claro pero creo que lo más importante para las personas que tienen algún nivel de sobrepeso algún grado de obesidad respecto de su autocuidado es saber que no no vale rendirse o sea se puede se puede tener dificultades pero uno debe aferrarse a la idea de este autocuidado por mí mismo y por mi bienestar creo que en eso quisiera enfatizar para vivir no solamente un poco más sino mejor mucho mejor gracias gracias Juan Carlos Zendara Vega por haber asistido joven psicólogo preocupado por el tema de la obesidad y sus secuencias a ustedes un millón de gracias por haber escuchado este diálogo en Enfoque TV y el segmento que dirige su servidor y amigo que es diálogo frontal no neutral un abrazo hasta mañana un abrazo